¡Oh! ¡Ah! ¡Te desinflaste! Sí, pero fue, mira, es como un... No sé, es como de cansancio, es como... Es como... Sentía que... Como una gran neura aquí, que de a poco la estoy como soltando. Eso. ¿Te hizo bien ver a tus pollos, entonces? No sé si me hizo bien. Me salvó. De verdad, me salvó. Yo estaba... Me estaba como hundiendo en un pozo profundo de pena. Y de repente veo que me llega como una cuerda, así. Y miro para arriba y la cuerda la estaban agarrando. El José, la cara, el Damián y yo voy subiendo. Y sentí que me... Como que me rescataron. Gracias. Va a quedar con el corazón lleno, amorcito, entonces. Sí, sí, con el corazón lleno. Y es increíble porque sentir que las cosas de mi papá van a seguir como entre los míos me da mucha alegría. Gracias, muchas gracias. ¿No tienes nada que agradecer? Si tal vez agradecerte a ti, no. Pero sí agradecerle a la vida. ¿Sí? Que te puso en mi camino. Que hizo que... Que te enamoraras de este viejo pelado. Que te adora. ¿Oye? ¿Me acompañáis a dar una última miradita de las cosas que quedan antes de ir a acostarnos? Eso. ¿Te rinca? Vamos a ver. Mira, aquí dejé la ropa que la Sarita se tiene que llevar. Así que, no sé, si la metemos en una bolsa o en una caja. Sí, hay que meterla en una bolsita. ¿Qué queda ordenadito? ¿Cierto? Y esta foto, mi... Sí, es un montón de fotos. ¿Qué querés hacer con esta foto? No sé. Tengo que revisarla. Seleccionar. Me gustaría hacer una buena selección, así como las mejores. Y en una... Hacer un collage, así grande, y ponerlo en el link, ponte tú. Sería un collage como ese que le regalaron a Miguel Fos en el festival. No, pues yo creo que tenemos que elegir una foto linda y ampliarla. ¿Te parece? Sí, me parece. Ya, eso. Y estas cosas, mira, estos papeles. Es puro cachureo aquí. Ahí también cachureo. Son como recetas, boletas, facturas. Yo creo que todo esto hay que botarlo porque es como un cachureo. Bueno, revisémoslo y luego... Sí. Mira. Te llegó una carta. ¿Para mí? ¿Cómo? La letra de mi papá. Mira, mamá. Es difícil comenzar estas líneas, Marco, ¿sabes? Por un montón de razones de partida. No sé si esta carta la vas a leer cuando esté en la luna o cuando ya ni siquiera esté en este mundo. Porque yo sé que no estoy bien. Me doy cuenta de que estoy empezando a olvidarme de personas y me estoy perdiendo mucho. Pero así es este alemán. Yo siempre le quise ganar. Pero parece que no se va a poder, nomás. Así es la vida. Como él dominó. A veces te toca un contrincante mejor y cooperaste. Te mando saludos. Hijo, no me quería ir sin pedirte un par de cosas. Arriba del mueble que está en mi pieza, bien al fondo, hay una caja. Tiene varios juegos para que se los puedas pasar a tus futuros hijos. Porque confío que más temprano que tarde tu proyecto de vida con la Bea va a dar frutos. Te tengo toda la fe y sé que sin cuentón y todo vas a ser un tremendo papá tal como no has sido con nuestro celo, la Carol y él también. Cuéntale a tus futuros hijos que estos juegos se los dejó su tata. Y que, aunque no los conocí y ellos tampoco me conocieron a mí, los quise mucho. Desde antes que los hicieran incluso. Dale mis cariños a la veíta también que es el sol y la luna al mismo tiempo. Siempre ilumina esta casa de día y de noche. Hazme un último favor, hijo mío. En la misma caja hay un paquetito que le dejé a mi malusita. Encárgate de que los recibas, ¿ya? No vayas a ponerte intruso y a revisarlo, si así. Que es solo para ella, ¿estamos? Oye, Marco, como te dije, no sé si esta carta la vas a leer cuando ya no esté. Si eso llega a ser así, te digo que si me llego a reencarnar y me ofrecen ser papá tuyo de nuevo, feliz, viviría otra vida contigo. Me enseñaste tanto, mi hermoso bandido. Me hiciste tan feliz. estoy muy orgulloso del hombre en el que te convertiste. Te amo con toda mi alma, hijito. Y para siempre. Yo también te amo, papá. Para siempre. Ya. Ya, listo. Voy a... Voy a ponerme las pilas, voy a hacer lo que me está pidiendo, si no me van a ir a tirar las patas en la noche, me voy a pegar un papi por fío. Ya. ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? No sé. Muchas cosas. Sí, muchas cosas. Mira, estos son los juegos, Marquereito. Los juegos. Para los futuros marquitos y veícitos de su data. Este es para la marquita. Y este es tuya. Mañana mismo se lo voy a llevar. Eso. Ay, y gracias por esta carta, viejito. Muchas gracias. Justo lo que necesitaba. Gracias. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a